Sigue causando preocupación el aumento de casos de COVID-19 en el mundo, pero ahora se está centrando en China. Ahí probablemente, pues simplemente en medidas de aislamiento, pero vamos a corroborar esta información con Manuel Somoza y el impacto económico que podría tener esto. Buenos días, Manuel. Adelante. Sí. En falta de mía, buenos días. Pues sí, mira, falta de noticias o referencias económicas el día de hoy. La noticia más importante es cómo están creciendo las infecciones en el propio continente donde se dio por primera vez la infección, que es China. China, sí. Y esto ha hecho que ya haya algunas ciudades que estén en aislamiento, lo cual preocupa porque esto, bueno, pues va en contra de la actividad económica. Pero la verdad es que el COVID-19, su variante delta, está siendo mucho más fuerte de lo que antes pensaban los propios gobiernos. Aún en Estados Unidos, el propio Congreso puede que retrasen la firma del proyecto de infraestructura de Biden porque ya algún congresista dio positivo y esto puede interrumpir las sesiones. Entonces, ese tamaño es la bronca que se está presentando y la verdad lo que no se ve son acciones definitivas, concluyentes, para que estos traten de detenerse. Yo creo que deberían de ponerse de mucho más atención, sobre todo en México, donde los niveles de vacunación todavía son francamente pequeños. En otras cosas, yo te diría que de las empresas que han reportado sus resultados al segundo trimestre en Nueva York, en la Bolsa de Nueva York, el 87% de ellas han presentado resultados bastante mejores a los esperados. Sin embargo, en materia económica, lo más importante esta semana va a ser el dato del empleo, del empleo generado en el mes de julio, el cual se nos dará a conocer el viernes. Y esto es determinante para las políticas de política monetaria que pueda tomar la Reserva Federal. Las bolsas en Asia están mixtas, igual que en Europa, en Estados Unidos ligeramente a la alta, pero muy poquitín, y vamos a tener un día difícil de mercado. El peso gana un poquito de terreno, ayer cerró en 1990, hoy está abriendo niveles de 1986. 1986, y yo creo que ahí la moneda va a estar fluctuando entre esos 1980 y 1990, es mi impresión. Pues así los números. Es mi comentario, mi querida Plania. Bueno, pues hay que estar atentos de los temas esta semana relevantes que nos has adelantado. Por lo pronto, como siempre, Manuel Somoza, gracias por estar aquí. Buenos días. Gracias a ti, que tengas buen noche. Igualmente, Manuel. Gracias. Gracias.